¡Ey! Linda, esta noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte En donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda, tú sabes que soy sincero Y que de verdad te quiero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me desvelo Y tú me tendrás que amar Rico con la misa ¡Gracias! 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 Linda, esa noche yo te digo Si quieres venir conmigo Aquí te voy a esperar Tengo un lugar para llevarte En donde voy a enseñarte Mi forma de enamorar Linda, tú sabes que soy sincero Y que de verdad te quiero Cada día más y más Linda, eres lo que más anhelo Por ti siempre me desvelo Y tú me tendrás que amar Y este es el tema bonito De la guisa De Juan Lila ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias!